Hay tantas cosas para agradecer. La Iglesia, más que vencedores, te invita a hacerlo en un culto unido, agradecidos en todo. El encuentro será en el Centro de Convenciones de la Conmebol el día 3 de diciembre, iniciando puntualmente a las 10 de la mañana. Para mantener el orden y que el acceso sea fluido el día del evento, les compartimos estas indicaciones. El Centro de Convenciones cuenta con estacionamiento, el cual estará habilitado desde las 8 de la mañana. Tiene una capacidad para 1.200 vehículos, que acceden por orden de llegada. Se recomienda estacionar en dicho lugar. El ingreso al salón principal Joan Avelanche será a través del hall o recepción. El acceso a dicho salón será a partir de las 8.30 horas. No obstante, se puede aguardar en la recepción. No está permitido el ingreso de tereré, mate ni alimentos. Favor evitar llevarlos. También estará a la venta la remera del evento. Tendremos clases para niños de 4 a 10 años. Además, se tendrá un espacio habilitado para padres encargados en el primer piso y en planta baja, de forma que si los niños menores se inquietan, puedan seguir el evento desde allí. Los niños podrán ser registrados a partir de las 9 horas en el hall central, al lado de la escalera Caracol. Los cupos para las clases son limitados y se realizarán por orden de llegada. Una vez lleno el cupo, se cerrará por cuestiones de seguridad. Al término del evento, los padres o encargados deberán formar fila para retirar a los niños con su tarjeta de registro. También se dispondrá de un colectivo que irá allí desde la estación de bomberos, que se encuentra frente a la entrada principal del parque en Iguazú, a 100 metros del superviaducto. El mismo estará yendo al lugar y volviendo a dicho punto desde las 8 y 45 hasta las 9 y 45 horas. Este servicio estará disponible de igual manera al finalizar el culto unido. La puntualidad y el orden serán esenciales para el desarrollo del evento. Contamos con tu ayuda. Más que vencedores. Agradecidos en todo.